mis amigos muy buen día con ustedes néstor yaya estas son las clasificaciones de la etapa 1 de el terreno adriático 2023 una carrera que se iniciaba con una contrarredo individual de 12 kilómetros entre Lido de Caimoré y Lido de Caimoré un recorrido y un circuito con un cronometraje intermedio recordemos que en esta carrera está participando santiago buitrago por el Bahrein está Juan Sebastián Molano por el UAE Team Emirates y está Fernando Gaviria con el Movistar Team no creo que no hay más colombianos ahí presentes entonces el ganador de esta prueba fue Filippo Ganna el italiano de Ineos Grenadier era pues de suponerse porque pues obviamente Filippo Ganna es un contrarrelojero y este era su terreno apropiado entonces ganador y también se convierte en nuevo líder de esta o en el líder inicial de esta carrera se gastó 12 minutos con 28 segundos luego en el segundo lugar pasó de dar calma con 28 segundos de pérdida tercero Magnus Schiffel a 31 segundos cuarto Michael Herbord a 33 quinto Brandon McNulty a 34 sexto times Aaron Mann con 39 segundos séptimo Joao Almeida 41 segundos octavo Andreas Lenkestown 41 segundos también noveno Kasper Pedersen 47 segundos y décimo Wilco Kerderman con 48 segundos de diferencia respecto al ganador de la etapa y al líder de esta carrera la clasificación general pues exactamente igual que esta porque tengamos en cuenta que una contrarreloj no tiene bonificaciones es decir que el que gane la clasificación o el que gane la etapa tiene que tener y llevarse solamente ese tiempo que se hizo y no le van a dar nada de bonificación entonces por eso no hay ninguna diferencia entre la clasificación de la etapa y la clasificación general entonces líder inicial Filipo gana